Si estás solo y sin fe, qué feliz quisieras ser. Un lugar, buscarás, bailarás sin lugar. Si te pones a pensar de un lugar, más allá, más allá. Un lugar en el sol, donde tú podrás volar, ser feliz por cada eternidad. Un lugar en el sol, donde amor y libertad, mis sueños y felices me sentirán. Un lugar en el sol, donde amor y libertad, mis sueños y felices me sentirán. Un lugar en el sol, donde tú podrás volar, ser feliz por cada eternidad. Un lugar en el sol, donde amor y libertad, mis sueños y felices me sentirán. Un lugar en el sol, donde tú podrás volar, ser feliz por cada eternidad. Un lugar en el sol, donde tú podrás volar, ser feliz por que querés vivir. Un lugar en el sol, donde tú podrás volar, ser feliz por 108. Un lugar en el sol Donde tú podrás volar Ser feliz por la eternidad Un lugar en el sol Con amor y libertad Y serás muy feliz Más allá Un lugar en el sol Donde tú podrás volar Ser feliz por la eternidad Un lugar en el sol Con amor y libertad Y serás muy feliz Más allá Un lugar en el sol Un lugar en el sol Un lugar en el sol